Hola, ¿qué tal? Somos Jorge y Jamie de Todos a Bordo y estamos muy contentos de acompañarle y vamos a seguir en este viaje lindísimo por Teotihuacán. Pero antes, recordarles, si a usted le gusta conocer lugares, viajar y quiere hacerlo de la mejor manera, con consejos de cómo se va, cuánto cuesta, dónde comer, dónde hospedarse y demás, suscríbase a nuestro canal. Dónde comer, muy importante. Y sí, suscríbanse a chiquillos y también comenten, comenten nuestros videos, a ver qué les parece. ¿Qué quieren ustedes que nosotros mejoremos? ¿Verdad? ¿Qué quieren que les mostremos? Entonces, esto es muy importante también para nosotros, ¿cierto? Así es. Bueno, y ustedes escuchan un ruido ahí, sonando. Taco. ¿Qué son? Bueno, son nuestros chihuahuas que también están aquí, porque no se querían perder el viaje a Teotihuacán. Así que, escuchen, es más, voy a mostrarles un mes, ¿verdad? Aquí agarramos uno y aquí está. Y la otra. Aquí está. Los dos chihuahuas que nos están acompañando en este viaje que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a conocer hoy en esta segunda parte? Bueno, vamos a hacer un recorrido, ya directamente en la zona de las pirámides, el famoso, la famosa calzada de los muertos, se llama así, ¿verdad? Y es espectacular, de verdad, que nosotros les recomendamos que vayan y que conozcan, ¿verdad, George? Así es. Bueno, y también muy importante, después de que hagamos este recorrido, les vamos a mostrar todo esto, vamos a ir a comer. Lo más importante. Lo que más me gusta. Vamos a llevarnos a un lugar en la Estación del Norte donde se come riquísimo, riquísimo y muy importante, barato, ¿verdad? Muy, muy barato y, miren, cálida, espectacular. Van a ver lo que pedimos y lo rico que se vean, la verdad está rico. Y sirven bastante. Sí, ¿verdad? Entonces, quédense con nosotros y acompáñanos en este viaje por esta segunda parte, en esta ocasión, por las pirámides de Teotihuacán. ¡Vamos! Bien, y vamos a empezar este viaje. Bueno, ahí vimos al fondo estas famosas pirámides. Está la pirámide del sol, esa que están viendo ustedes en este momento. Bueno, sobre esta pirámide, quiero contarles, bueno, que tiene, se cree que se construyó hasta 200 años de nuestra era. En el año 200 de nuestra era fue construida, supuestamente, esta pirámide. Y debajo, les cuento que hay un túnel que tiene 7 metros de profundidad y 103 metros de longitud. Es impresionante lo que se sabe sobre esta, sobre este impresionante pirámide del sol. Aquí estamos caminando, vamos a recorrer. Vamos a ver aquí los puestos que hay, se están colocando puestos también aquí en este lado. Y bastante gente. Ah, sí, bastante. Sí les recomendamos que se vengan con tenis, buen calzado, ¿verdad? Con agua, con bastante agüita, porque sí está muy cara aquí adentro. Y con bloqueador, si pueden, y con algún sombrerito o algo. Sí, igual afuera venden un poquito más cómodos ponernos el agua. Notamos que hay bodellas, un real de cita es de 10 y 15 pesos. Así que sale más brato que aquí, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo estas espectaculares pirámides. Aquí en Teotihuacán. Ajá, para que ustedes también se les haga agua a la boca, como decimos nosotros los ticos, ¿verdad? Para que se vengan para acá, para México, y vengan a pasear este espectacular lugar. Bueno, vamos a continuar recorriendo esta calzada. Esto se llama la Calzada de los Muertos, donde estamos caminando en este momento. Y allá, a lo lejos, se ve toda la extensión impresionante de lo que es este sector de Teotihuacán. Los señores y señoras vendedoras ahí que nos ofrecen productos juveniles bastante interesantes. Que, por supuesto, nosotros quisimos aprovechar para adquirir algunos, para traernos algún recuerdo bonito de esta linda región. Chiquillos y chiquillas, vean qué espectacular lo que me compró Jorge. Es un llamador de ángeles, de hecho, bueno, desde hace rato vengo, ¿verdad? Con ideas y campos de comprarlo, comprarlo, pero este literalmente me llamó. Y vean lo que lindo, los detalles, o sea, me encantó el detalle. Y vamos a ver, no sé si pueden percibir el sonido, pero es súper lindo. A mí me encantó. Bueno, le costó 150 pesos, ¿verdad? Sí, porque nos hicieron un descuento porque estaban 180, pero está espectacular. Siempre recomendamos que cuando anden comprando aquí, pues que pidan descuento, es lo normal, ¿verdad? Sí, yo es que soy muy desesperada. Afuera también se encuentran, se encuentran más baratos, pero ya Jorge me conoce. Soy muy desesperada y aparte que este me encantó un montón. La verdad es que sí, yo sé que ustedes van a dejar en sus comentarios ahí, está espectacular los detalles. De hecho, este afuera no lo vi, pero es que es otro nivel. Vean los detalles de las piedritas y todo, o sea, me encantó. Todo es plata, es alpaca, ¿verdad? Sí, es alpaca, pero no se pone negra así como... Tan fácilmente. Ajá, exactamente. Bueno, sigo hablándole sobre Teotihuacán, recorriendo este lindo lugar. Contarles que se supone que esta ciudad fue construida aproximadamente 400 años antes de nuestra era, o sea, 400 años antes de Cristo. Y sin embargo fue abandonada. Dicen que cuando llegaron aquí los aztecas ya tenía mucho tiempo estar abandonada esta ciudad. Es realmente impresionante. Así que seguimos recorriéndola, conociendo este bello lugar. Que les cuento que se supone que se llamaba Tolenteotihuacán. Inicialmente ese nombre que significa el lugar de sacrificio donde los hombres se hacen dioses. Eso es lo que significa el Tolenteotihuacán. Tolenteotihuacán es una gran ciudad, una ciudad de Santa Blanca. Aquí viene toda la explicación. Si quieren verla ahí, pues pueden incluso pausar el video y leer con detenimiento todo lo que dice sobre esta calzada, ¿verdad? Que es este camino, este recorrido que se hace por acá. Todo esto de la calzada de los muertos, todo eso que está ahí. Bueno, seguimos y aquí tenemos un mural que se llama el mural del Puma. Esto se identifica, bueno, pues por un dibujo que aparece, pues aparenta un Puma. Ahí ustedes ven esas rayitas rojas y blancas que simbolizan el agua y la sangre. Es lo que simboliza que son, pues estas pinturas estaban a lo largo de toda la ciudad. Y pues tenían todo un significado en cuanto a la religiosidad y sus costumbres, ¿verdad? Y seguimos avanzando, contarles otros detalles importantes sobre esta ciudad. Bueno, hablarles, por ejemplo, que aquí en la Pirámide del Sol que vimos hace un rato, nace la famosa leyenda de la creación, también la creación, que según la historia, los seres humanos nacieron en una cueva que estaba en el interior de la Tierra, que posiblemente era la que se encuentra, precisamente la que mencionamos hace un rato, debajo de la Pirámide del Sol, que fue donde se cree, según la costumbre de los indígenas de esta zona, que nació la humanidad. Y ahí vemos la Pirámide de la Luna, es también otro de los grandes monumentos que existen acá. Y les cuento que esta pirámide es la sexta etapa, ¿qué quiere decir? Que se han construido sobre este mismo lugar cinco pirámides y con estas seis. Esta es la sexta pirámide que se construye una encima de la otra, esa que están viendo. Y también, como se va avanzando, se va ocultando el famoso templo que ustedes vieron al fondo. El templo, no, el cerro, el cerro, esa pirámide tapa el cerro. Entonces tiene todo un significado mágico también para los habitantes de esta ciudad, que fue enorme. También recordarles que esta ciudad se encuentra a unos 40 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Los que vienen a pasear a este bello país, pues es recomendable, recomendable que vengan a disfrutar y a conocer este gran trozo de la historia de la humanidad. De hecho, estas ruinas son de las más visitadas. Se dice que de las tres ruinas más visitadas de este tipo de pirámides que existen en el mundo, es la tercera más visitada de todas las ruinas que existen a nivel planetario. Y aquí estamos ingresando a este famoso palacio, palacio de Quetzalpapátl, creo que así se llama. Perdonen si lo digo mal, ¿verdad? Y pues es una de las grandes edificaciones también que existen en esta enorme ciudad, que por cierto se dice que se ha descubierto muy poco todavía, entre un 3 y un 5% de lo que es la totalidad de esta gran ciudad. Observen ustedes qué magnífico que se ve esto. Este es el patio de los pilares, así se llama eso que estamos viendo en este momento. Y les voy a confesar, nosotros en realidad recorrimos muy poco, no tuvimos todo el recorrido que quisiéramos por aspecto de tiempo. Incluso nos faltó visitar otro sector donde está la ciudadela y la pirámide de la serpiente emplumada, que estaba relativamente cerca porque es un lugar bastante, bastante amplio. Luego pues de que hicimos este recorrido nos fuimos caminando, ya van a ver las tomas donde ya iba caminando, salimos y fuimos a buscar el autobús para irnos para la ciudad nuevamente para volver a esta estación del norte donde nos esperaba una deliciosa comida que ya se la vamos a presentar para que ustedes conozcan también esto, ¿verdad? Y aquí estamos pues saliendo del palacio y pues saliendo también camino hacia el autobús que nos iba a llevar precisamente hacia la ciudad de México en la estación del norte. Bueno, aquí estamos en la estación del norte y estamos viendo este altar que hicieron precisamente que es un día de mora, así que luchamos, está muy lindo. Bueno, ya regresamos de las pirámides y obviamente teníamos que pasar a grabar este espectacular, ¿cómo se llama? Altar. Sí, vamos a darle la vuelta para ver la otra parte. Mira, con la maleta, mira, quién sabe qué significa con la maleta. Tendrá que ver porque estamos en la estación de autobuses, podría ser porque veamos a la bella dama, un poquito anoléxico, la que está. Luchosa, aplaquita, a la catrina. A la catrina, a la catrina. Sí, ahí fue gente que tiene que ver directamente con esta estación, ¿verdad? Sí. Mira qué bonito que está sentada realmente, bien bonito. 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 Qué rico tacos de... Qué rico. Es así, huele la comida que empezamos a mí. Muy bonito. Bueno, y antes de irnos de acá, de la estación del norte, pues decidimos pasar a comer algo aquí, que les cuento, es un lugar bastante bonito. Bueno, la estación es muy grande, es grandísima, y tiene una gran cantidad de puestos para comer, restaurantes muy bonitos, y decidimos pasar a este que se llama Los Tres Mostaqueros. Los Tres Mostaqueros, nosotros les presentamos un poquito de imagen para ustedes lo vean, y vamos a probar la comida. Decidimos pedir tres platos, a ver, ¿qué pedimos? El guacamole, que no me puedes alimentar, obviamente, los tacos de alfes en el día, el taco de pastor, y sopa, sopa azteca, ¿verdad? Yo soy la que pruebo las comidas. Jamie es la encargada de decirnos cómo están las cosas. Sí, la pedimos igual para aquellos que como nosotros, que no somos muy fuertes para lo que es picante, siempre el picante viene por aparte, así que vamos a comer sin ningún problema, ¿verdad? Ahí está, fresquito, de piña. Me encanta. ¿Está buena? Sí, pero. Vamos a probar esa sopa también, mientras llegan los de paz. El poquito de piña está bueno, sí. También está muy bueno. Aquí hay presentaciones de medio litro y de medio litro. De medio litro. Camole, ahí estamos viendo cómo nos va. Sí, está picante, ¿no? Espectacular. Está bueno, sí, vean, ese es el plato de alfes. Este es el plato de guacamole. Mmm, está... Delicioso, muy, muy parecido al de tazco. Bueno, sí tiene un picantito, pero mínimo. Mínimo, quiere picantito. O sea, sí lo vale, sí lo vale. Es el plato de guacamole, vean qué calidad. Y vean qué cantidad también, porque es una buena cantidad. Qué delicia, está demasiado espectacular. Como chicharróncito y tortilla. Mmm, rico. Es el guacamole. Ya casi vamos a ver los taquitos. Bueno, llegaron los taquitos, vean ustedes aquí. Esta es una orden de cinco tacos, de cinco tacos, no tacos, que es de pastor, ¿verdad? Que no le puede faltar el... Ya que hay guacamole. Y aquí también tenemos, evidentemente, el limoncito y algún tipo de picante, si se quiere. Pues ahí está la salsa, aquí está el limoncito. Y la salsa verde y la salsa roja. Pues para que alguien lo pruebe. Y aquí le van a dar el veredicto, otra vez. Nuestra experta. Yo soy la comelora. Nuestra experta en platillos mexicanos, dice, a ver cómo va con esos taquitos. Vale, lo pasa también. Muy bien. Entonces ya casi vamos a contarles. Demasiado espectacular. Bueno, vamos a disfrutar de esa comida antes de que se me se enfríe. Y ya casi les contamos cuánto nos costó esta selección de platillos. Que vean qué bueno. Que fueron tres, ¿verdad? Tres platillos con sus refrescos. Ya les contamos cuánto nos costó. Pero antes les muestro el lugar desde fuera. ¿Así se ve? Bueno, como les conté, están los tres mostaqueros que fue el que visitamos. Lo cual no quiere decir que sea el único. Hay muchos lugares buenísimos para comer en la estación del norte y con muy buenos precios. Nosotros entramos a este y nos encantó. Pero también pueden probar otros lugares porque hay para todos los gustos. Y pueden disfrutarlo en grande aquí en esta estación de autobuses en la Ciudad de México. Bueno, chiquillos y chiquillas, llegamos al final de este recorrido, ¿verdad? Que hicimos en las pirámides. Y ahorita que estamos en la terminal, ¿cómo se llama aquí? Se llama autobuses del norte. Autobuses del norte. Y le mostramos esta espectacular comida. Yo voy full, ¿verdad? Espérate, para acomodarme aquí es que me pega el reflejo. Bueno, le reiteramos, nosotros pagamos $245 pesos, $255 pesos y comimos un plato de guacamole grande, ya ustedes lo vieron, ¿verdad? Una orden de cinco tacos de... El pastor, el pastor. Luego pedimos una sopa azteca muy rica. Dos aguas de piña y de mar. De medio litro cada una por ese momento. Me parece que está razonable, ¿verdad? Es espectacular. Para que ustedes, si vienen a este sector, pueden buscar ahí este recorrido. Usted es mostaquero, se llama, ¿verdad? Pero también hay una gran cantidad de alternativas de todo lo que ustedes quieran en esta central del norte. A precios que son manejables. Entonces, yo recomiendo que las no paguen caprichos. Pueden comer bien rico y hay que ser un precio, ¿verdad? Así es. Y con esta información y con este consejo, llegamos a la parte final. También recomendándonos que se suscriban a nuestro canal, por supuesto, ¿verdad? Muy importante que leen el link. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Que leen el link. Ajá, el like. Y bueno, para que se suscriban en la campanita. Ahora, para que cuando Jorge suba videos a YouTube, YouTube los notifique. Ahí nos estamos viendo en nuestro próximo, nuestra próxima aventura aquí en México. Hasta pronto. Chao.